Empate 1 entre el Navia y el Cudillero. Vamos a hablar con Pedro Luis, el técnico del conjunto de la Villa de Arremón de Campo Amor. Ahí empate 1 cuando el marcador estaba en contra 0-1. Sí, bueno, parece que tenemos ese signo durante toda la temporada en la que los rivales se adelantan en el marcador, nos generan problemas cuando en el desarrollo del partido tienes opciones para ponerte por delante. No conseguimos materializar y luego tenemos esa, por suerte, capacidad de reacción que nos permite ir levantando poco a poco los resultados. En la segunda parte pasaron muchos minutos sin que pisases el área del Cudillero y en la recta final vino ese gol de Israel, un gol de bellísima factura, Pedro. Sí, el Cudillero dio un pasito adelante en esos minutos de la segunda parte que nos obligó a defender con más intensidad. Llegábamos con menos claridad arriba y el campo se estaba poniendo cada vez más pesado, los jugadores estaban justitos y tuvimos problemas para encontrar espacios para llegar y finalizar. Pero bueno, tuvimos paciencia, buscábamos esa opción, esa contra, porque ellos necesitaban ganar para meterse ahí arriba y simplemente estábamos buscando esa opción buena para salir y poder empatar, incluso darle la vuelta al marcador. Ha visto de pájaro y hablando de espacios que dices tú que había que buscarlos, hubo momentos en que todos estaban, digamos, como se dice aquí en la zona, numpeteiro, lógicamente espacios a veces sobra, pero los futbolistas tienen algo de miedo. Sí, sin duda, nos pesa muchísimo la situación en la clasificación, es normal, los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme y no es fácil luego ver la mejor opción dentro del partido, necesitas tener claridad para que ese primer control sea bueno y poder levantar la cabeza y ver el jugador que desmarca en la posición mejor y no tenemos mucha claridad en momentos puntuales. Ante esto, el equipo se entrega, lucha, disputa y yo creo que hemos dado un pasito adelante y vamos a ver si somos capaces a reducir esta desventaja con los inmediatos seguidores. Entonces, estás contento ya por último, Pedro Luis, técnico del Navia, que el equipo dio la cara pese a las dificultades sobre un rival que está encaramado casi casi en la parte media alta de la clasificación. Sí, es un buen rival, buenos jugadores, bien trabajado, que lleva toda la temporada bien posicionado en la tabla y nosotros ahora no podemos permitirnos el lujo de mirar el rival que nos enfrentamos, simplemente tenemos que competir al límite de nuestras posibilidades e intentar estar lo más acertados posibles para sacar los mayores puntos posibles para intentar que el Navia mantener esa ilusión y esa categoría. Sí, seguimos en la sala de prensa del Navia Club de Fútbol, aquí tenemos a Paramio, futbolista del conjunto del Navia, empate 1 frente al Cudillero en tu propio terreno de juego, ¿qué se ha visto en el mismo? Pues bueno, yo creo que hemos estado superiores al Cudillero, sobre todo la segunda parte al final y al principio la primera, el Cudillero tuvo ahí unas cuantas ocasiones, pero no muchas, pero la que llegó vamos a decir que los mató, pero nosotros supimos reponernos y actuar empatando pronto y sobre todo que pudimos haber conseguido la victoria. O sea, que nunca peristeis la cara al menos para conseguir el empate. No, yo creo que no, ya ves que justo después del gol nuestro tuvimos otro ahí de Mial que no pude rematarla bien, tuvimos otra, yo creo que fue de Irra y de Cheri, tuvimos ahí unas cuantas ocasiones que yo creo que fueron bastante esclaras. Entonces tuviste el equipo fresco, sobre todo en la recta final. Sí, sobre todo es que nos dio mucha moral el ganar otro día por 2-1 frente al Gijón Industrial aquí en casa y para afrontar estos cuatro partidos, en este caso ahora tres, que nos quedan contra Candás, Navarro y Tapia, que son vitales yo creo para mantenernos. ¿Qué ha exhibido hoy en la de Club Furo para conseguir un empate, además de la brega? Yo creo que más corazón, corazón y luego algo de cabeza también, pero sobre todo corazón e intentar que no muera esto e intentar hasta que tengamos puntos jugarlo todo. Bueno, decía yo al entrenador vuestro que a vista de pájaro había mucho espacio, mucho terreno, pero los sublistas no ocupan, no ocupan Prado, ¿qué pasa? Sí, bueno, la verdad que arriba después sí que tuvimos bastante espacio y bastante margen para coger los espacios y caer ahí as bandas y yo creo que también hoy hay que contar que estuvimos con, vamos a decir, con 15 jugadores en el equipo, tuvimos bastantes bajas de última hora temas personales, temas lesiones y entonces yo creo que se nota físicamente jugar el domingo, entrenar el ayer, se nota yo creo. Bueno, a margen de que tú hayas cerrado esa ocasión ahí que te entretuviste dentro de la área pequeña, Baramio, ¿cómo has estado en esos minutos que jugaste en la segunda parte? Bueno, yo, como decimos Pedro Luis y yo, salgo de una lesión bastante larga, es ir cogiendo poco a poco el ritmo y yo creo que cada día me encuentro mejor, cada día un poquitín más de chispa, un poquitín más de velocidad y poco a poco cogiendo el ritmo, vamos a decir. Por último, estáis a seis puntos de la salvación, ¿veis cerca ella o hay que seguir remando, por lo menos para, si se baja, dignamente? Sí, la vemos cerca relativamente, ya te digo que sobre todo estos últimos tres partidos son vitales para nosotros, si estos tres partidos intentamos sacar los nueve puntos que son frente al Tapia, Candás y Navarro, pues si sacamos esos nueve puntos...